Si utilizas funda en tu smartphone o estás pensando en comprar alguna, pues este es tu vídeo adecuado. Bien, hace muchísimo tiempo que utilizo las fundas de Spigen, esto no lo hago por postureo porque es un vídeo patrocinado, o sea, de hecho tengo las pruebas aquí, aquí tengo alguna que otra funda que he utilizado previamente, de hecho esta del iPhone 11 Pro está bastante usada, ahí lo veis, y la verdad es que cuando se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, oye, podemos hacer una acción comercial, dije, wow, pues me interesa porque es un producto que yo uso siempre. Así que, bueno, aquí tenéis ya el Samsung Galaxy S21 Ultra con una funda Liquid Air, pero vamos a hablar de fundas para el S21, S21 Plus y S21 Ultra para los tres modelos, pero por supuesto hay fundas para un montonazo de teléfonos, tendréis enlace en la descripción para las de estos, ¿ok? Con un 30% de descuento para las TUC Armor Neo Hybrid, Rugged Armor y Ultra Hybrid, ¿vale? Os voy a enseñar estas cuatro funditas. ¡Bienvenidos a Movistona! Bien, esta como os he dicho es la Liquid Air, la vamos a dejar de momento al margen, es más, voy a sacarla para luego mostraros un par de fundas en el dispositivo, ¿ok? Bien, vamos a dejar esto así, vamos a comenzar con el S21, ya sabéis, todavía tengo pendiente la review de este dispositivo, en un par de días a lo sumo la tendréis. Bien, dispositivo aquí, vamos a ponerle una TUC Armor, así pues veis un poquito qué tal son las fundas, cómo se adaptan. Esto os puede venir muy bien porque normalmente, salvo que las tengas en la tienda, cuando vas a comprar una funda por internet, pues estás un poco a ciegas porque no sabes cómo va a quedar. Bien, pues aquí tenemos el modo de instalación, ahí lo tenéis. Ok, vale, pues vamos a ver qué tal. Vamos a encajarla. Mira, si esto se te cae, hace un agujero en el suelo y además tiene esto, esta patita, para que puedas ponerlo así, de esta manera. Vamos a ver qué tal la botonera. A ver, este tipo de fundas no son las que yo suelo utilizar, suelo utilizar unas que ocupe menos espacio, ¿vale? Los botones se pulsan bastante bien. Sí, vamos a desbloquear el dispositivo. Ok, sin problema. Botón subir y bajar volumen, perfecto. Vale, pues no hay nada más. Ok, vale, perfecta. Y así quedaría el dispositivo. Esta es la Tug Armor, como habéis visto. He dejado por aquí ya la cajita. Tug Armor. Ok, vamos a pasar a la siguiente, que es la Neo Hybrid. Esta es muy parecida a la Liquid Air. Muy, 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 muy parecida. De hecho lo vais a ver. Esta es una Liquid Air y esta es su hermana. La Neo Hybrid, como veis, esto cambia un poquito. Pero bueno, más o menos es una funda muy, muy parecida. Luego tiene este refuerzo, ¿vale? En estos laterales. Vamos a ver qué tal le queda a esta fundita. En el S21 Plus. Vale, lo tenemos. Los botones ya son un poco más normalitos. Sigo pensando que el S21 Plus parece que tiene los botones como muy altos. Ahí tenemos los agujeritos para el tema micrófono y demás. Nada en este lateral. Así quedaría de esta manera. Oye, pues muy bien. Una cosa que mola bastante de este tipo de fundas es que si os fijáis y miráis por aquí, veis que también protegería la pantalla. No toda la pantalla, evidentemente, sino lo que vienen siendo los bordes, los laterales. Por si el smartphone cae así, para que no impacte. Salvo que haya algo en la superficie, para que al caer así no se dañe la pantalla. Así que bastante bien. Bueno, vamos a dejar este smartphone por aquí. Y ahora vamos a probar las dos últimas, en este caso del S21 Ultra. La Rugged Airmore y la Ultra Hybrid. Vamos a comenzar con la Rugged Airmore. Como veis el packaging, sencillito, viene protegida. Además, la fundita. Ostras, pues esta yo no la había probado. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la Liquid Air. Oye, pues me está gustando más esta que la que he utilizado siempre, que es la Liquid Air. Bueno, vamos a probar a ver qué tal. Sí, de hecho, esto es igual. Es exactamente igual. El lateral es el mismo. Si os fijáis, hay alguna pequeña diferencia, pero los botones, la parte superior, el lateral, la parte inferior. Lo único que cambia realmente es la parte trasera. Digamos que este acabado a mí me gusta más que este. Me gusta más esta Rugged Airmore, que esta Liquid Air. Pues a lo mejor a partir de ahora siempre me he comprado las Liquid Air para casi cualquier teléfono, pero me está empezando a gustar más esta. Bien, pues vamos a probar otra, que es la Ultra Hybrid. Así que vamos a quitar esta Rugged Airmore, la dejamos por aquí y vamos a ver esta Ultra Hybrid. Estas bundas que quedan por aquí son, si os fijáis, muy similares a las que ya hemos visto. De hecho, son las mismas, la Rugged Airmore. Remove protective film. Ah, mira. Ah, mira, esto es para que no se... para que no se raye. Vale, 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 vale. Ostras, qué curioso, eh. Esto es bastante curioso. No lo habría visto nunca en una funda. Vamos a ver qué tal queda. No soy yo muy fan de las fundas transparentes, pero por contra, a la gran mayoría de gente les gusta. ¿Vale? Esta también protege, como veis, bastante bien la pantalla. La protege bastante. Y ahí la tenéis, totalmente transparente. Queda... Queda curiosa, la verdad. La mola muchísimo. Aquí volvemos a tener el logo de Spigen. Queda todo bastante bien protegido. La pulsación es perfecta. O sea, de hecho, con esta funda no vais a tener ningún tipo de problema. Ok, y aquí pone Air Cushion Technology. En teoría, con este smartphone tampoco debería haber problema si se cae en una superficie. Bueno, gente, pues realmente... Voy a dejar esto así, que queda muy bonito ahora. Así, perfecto. Queda... Voy a poner la funda que yo suelo... Creo que voy a empezar a utilizar la Ruge d'Armor en el S21 Ultra. Bueno, pues aquí tenéis diferentes fundas. Esta sería la otra, la transparente. Diferentes fundas. Tenéis un código de descuento del 30% en Amazon España para estas cuatro fundas que os he mostrado en la descripción. Vale, solo tenéis que comprar una de estas fundas y cuando vais a hacer el pago os aparecerá lo típico de un cupón, no sé qué. Movizona, en mayúsculas, 30% de descuento desde hoy. No sé cuántos días estará activo esto, así que daos prisa y poquito más. Si ya de por sí las fundas son baratas, imaginaos con un 30% de descuento. Bien, pues lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Espero traeros vídeos también de este estilo interesantísimos próximamente. Si os ha molado, si os ha servido y si os habéis ahorrado unas pelillas, ya sabéis que le podéis dar al like, dejadme vuestra opinión en los comentarios. ¿Habéis probado estas fundas? Me consta, lo he visto en Twitter sobre todo porque muchos me habéis contestado que las habéis comprado en muchas ocasiones. Que es un fabricante bastante, bastante conocido. Vuestra opinión en los comentarios. Os estoy leyendo. Nos vemos próximamente en más vídeos aquí, en Movizona. Chao. 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 Chao.